Madres de familia de la unidad educativa Santa Ana del turno de la tarde bloquearon la calle La Paz rechazando el traslado de sus hijos a otro colegio. Nos quieren sacar de nuestro convenio Santa Ana, eso es lo que pedimos, que no nos trasladen a un módulo. ¿Han venido a hablar con el director? Hemos venido a hablar pero nos han cerrado las puertas, no nos han dejado subir aquí al Seduca. Lo que todos los padres estamos pidiendo es que se respete el convenio y además que se respete la zona que estamos porque ese colegio pertenece a nuestro barrio. ¿No se van a ir a otro lugar? No, no nos vamos a ir a otro lugar. Somos del barrio, tenemos hijos en el nivel secundario, en el nivel primario y estamos en total desacuerdo al abuso que han cometido las hermanas. Hemos venido por resultados, pues no, ya hemos hablado bastante, la distrital nos ha fallado, nos ha mentido y bueno, esperamos una solución de parte de la departamental. No queremos traslados, queremos que sigan estudiando nuestros hijos en el colegio. Hay un establecimiento grande, con mucho campo, con todos los convenientes para los niños, es que no entendemos y no hay ninguna justificación para el traslado de los niños.